Si acierta al arco va a ser gol de Racing, lamentablemente. Va Bedoya, pasó, le quedó para Esteves, para Úbeda, tiró, roto en la barrera la pelota. La corre, roja, solo Cuevas, solo Cuevas, va a la pelota para Cuevas a cero. ¡Por Dios, a cero Cuevas! ¡A cero Cuevas, tiró! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡De Cuevitas! ¡Estábamos en el horno! Lo habían echado por una irresponsabilidad, comiso, el tiro libre quedó en la barrera y el valiente de Rojas. Se jugó la vida, sacó la pelota para Cuevitas, corrió desde el campo de River, Racing estaba en pleno ataque, escapó a Campañolo, definió el partido en el descuento, ¡Cuevitas! Estaba en el freezer, el paraguayo, tomó Viagra en el final, Cuevas para definir el partido. River, en un domingo de locos, le gana Racing. River es una locura, es carnaval, es fiesta, el Monumental tiembla, el Monumental se viene abajo, aguantó River y ganó el partido Cuevas, te salvó Cuevas Ramón, te salvó Cuevas. El centro de Sarmiento, Manfield de arriba en la última, quiere empatarlo, espera Rogeri, espera, Rossi va a ganar la nula, va a tirar larga Veláquez, va a liquidarlo, Almirón, así va Almirón, camino a la gloria, camino al gol, 5, 4, 3, 2, 1, Almirón por arriba, Gol, 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 gol. 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 De la luz, del fútbol, un jugador exceso como Miguel Almirón, la tiró, corrió, camino a la gloria, camino al gol, Por encima, Vilario Navarro Para que se quede Con el Clásico del Sur, Miguel Almirón ¡Viva el fútbol, Miguel! ¡Viva el fútbol! ¡La luz, la luz dos! ¡Fancia el cero! Final del partido aquí en la fortaleza De la mano de Miguel Almirón Esta noche, ¡Viva el fútbol por TNF! ¿Te acordás, Diego? Acariciala Yo sé que podés ponerla al lado de cualquier palo En ese, ahí me gustaría ¿Ves? En ese ángulo que la metas Acariciala nomás, soplala Pero está en el medio del arco Después se lo de casa a tu vieja A la Tota A ver, Diego ¡Diego! ¡Gol! 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 ¡De boca! Lo hizo ¡Diego ¡Armando Maradona ¡Gol! 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 De Brown De Brown De Brown De Brown De Brown De Brown Esproato otra vez el 11 ¡Sí! ¡Gol de Brown! ¡Gol de Brown! ¡Gol de Brown! ¡Gol de Brown! de Adrogué, el once que vino complicando la vida después de una jugada tremenda de Fabro a los Maradona apilando a jugadores, se lo congloba el cuello también a Razotti, también a Morel la sirvió, la cambió de punta y en la zona liberada donde juega Sprout el gol del partido con el arquero que se quedó sin poder salvar el arco de Independiente Brown de Adrogué, dos Independiente, uno silencio del estadio ahí va Sigliotti, acomoda las pelotas Sigliotti, aquí hay varios que están haciendo los cuernitos no lo llamé, no lo llamé si lo erra, porque lo erra ahí va Sigliotti, espaldas al arco para Barobero, ahí lo tiene Sigliotti, para pam, pone la canción del Puma, para pam ahí lo tiene el Puma Sigliotti, para pam de dos que está parado, Delfiro no hace más que hablar con cada uno de los jugadores ahí está Sigliotti ahí está Sigliotti, ahí está el Puma pone la canción del Puma pone el Puma de fondo, pone el Puma tiene que rematar el Puma tiene que rematar el Puma el Puma y Barobero el Puma y Barobero ahí va, para pam, para pam para pam, para pam cuántas cosas se habrán perdido en este penal ¿no? atajó Barobero cuántas cosas se vean perdido la manera boluda que pateó Sigliotti el penal la forma en que pateó con la distancia que pateó Sigliotti el goleador tiene que pegarle fuerte con furia, con todo se la regaló a Barobero se la regaló a Barobero se la regaló era la oportunidad de tu vida era para que en un minuto el hincha de boca por lo menos se olvidara de Puma en un minuto la manera tan inocente tan boluda tan gentil con la que Sigliotti le dijo a Barobero tocan la pelota 776.420 pesos la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino Martín gol 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 de boca Martín 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 Palermo que vuelve a ser el único goleador del campeonato boca 2 River 1 en 10 del segundo tiempo Balco Alic Allá va Rodríguez quiere escapar y Mesa también pelota atrás le van a dar marco era para creo que de sábato ahí quieren jugar una pared pará que te lo pidieron ellos te la pidieron ellos la barri ladrón 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 ah esto es una cosa increíble primero que la primera amarilla que le sacaste a oreja no era amarilla y ahora lo echas ladrón 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 ayúdame por favor porque no puedo decir otra cosa que ladrón le tiró una patada voladora a oreja recién y dijo seguir porque le pone la segunda amarilla pero la primera no se le pega a la puta que te paro la puta que te paro la barri no 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 acá vemos rebota la pelota pica en el piso y le va directamente a volar a oreja pero oreja está intentando en el pecho le pega en el pecho le pega en el pecho le pega en el pecho en el pecho le pega la puta madre que te pario la barri ladrón le pega en el pecho del hombro le pega en el pecho del hombro Yo no puedo, no puedo, no puedo ser la reconcha de tu madre Laverni Hay un tiro libre para ellos, regalo de Laverni, le pidieron, cobra todo lo que le piden Le regalan un tiro libre en la megaluna, ahí Monetti que la saca, queda el rebote Hijo de mi puta Laverni, la concha de tu madre Laverni, hijo de puta Es un sorete mal cagado, es un sorete mal cagado, es hijo de puta, es un sorete mal cagado El Campo Gimnasia es una gran obra en Estancia Chica orientada al desarrollo de Gimnasia Una gran obra para un gran club, camposalobasgimnasia.org.ar, Facebook, Campo Gimnasia ¡Nos vive cagando! ¡Nos vive cagando todo el partido! Ahí está, y los muchachos van a estar festejando Y estos hijos de puta siempre vivieron de la trampa Y ahí tienen a los árbitros, haciéndoles el juego que siempre les sirvió Esta mierda es estudiante de La Plata Y los nombro porque son todo lo que no queremos ser De acá hasta el último día de nuestra vida ¡Hijos de mil puta! Todos, estudiantes, Laverni, AFA y la puta que los parió a todos La Silva se viene acompañando a Rua Barrena Señoras y señores, Boca está en condiciones de liquidar el partido Este es el bajo a Rua Barrena y este es Xavi ¡Invente Román, invente! ¡Riquelme! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Lo hizo Riquelme! ¡Inventó Román, señoras y señores! A los 18 minutos, la Argentina le gana Brasil ¡Cosa será! ¡Riquelme lo hizo! 6, 25, 6 minutos, 23 6 minutos, 20 segundos le quedan al partido Boca está ganando 2 a 1 Se viene Medero, 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 Medero ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Luis, Adrián, Medero Basta para mí, señoras y señores Buenas noches Atención que va el corner va Se adelanta Pavón, se cierra Armani El taco no Hace la personalia y se va Se va, se viene Martínez para el gol Y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero Y gol de River, gol de River ¡Gol! ¡Gol! La puta madre Sevilla Unión La República del Paraguay Ahí se viene Unión Sacala, acá está la reputa madre ¡Qué cagazos me dan eso! ¡Ahí la agarró Herbes! ¡Dale Herbes Sacala Herbes! ¡No hagamos más cagadas por el amor de Dios! ¡Che! ¿Qué le vamos a dar nosotros? ¿Segó la Unión? Ya está el árbol, no lo cobró el árbitro Se leía la agarró, tiene que salir Sara, mirá Sara ¡Sara! 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 para mí, te quiero hasta el final de nuestras vidas, hasta el final de nuestras vidas te quiero, te amo futbolísticamente, siempre fuiste mío Ariel, un gol increíble, la lanzó con la puntita del pie derecho, esta pola tiró por arriba, este gol no merece mi grito, merece el grito de la gente Ariel, merece el grito de tu gente Ariel, te quiero hasta el final Ariel, te quiero hasta el final, basta para mí River 4 San Lorenzo 0, 33 minutos, vos, vos sabés que mi amor hacia vos, es de verdad, River 4 San Lorenzo 0, que hago, me voy, me quedo, me voy, me quedo, y el izondo que quiere aparecer en la foto de todos los diarios, Mariana, que será la foto de Ortega, le termina sacando amarilla porque se sacó la camiseta, te amo Ariel.